Quiero que bajes la guavia y no tengas miedo a nada Que me enseñes el camino para no dejar que nunca no Please no, no te vayas, no Baby, please, no te vayas por favor, solo quédate conmigo, solo tú Baby, please, no te vayas por favor, solo quédate conmigo Quiero saber si queda todavía un nosotros entre tú y yo Y si lo pides, yo para siempre estaré ahí Por ti, siempre para ti Baby, please, no te vayas por favor, solo quédate conmigo, solo tú Baby, please, no te vayas por favor, solo quédate conmigo y no moriré Pensando en ti siempre Baby, ooh, baby, please, no te vayas por favor, solo quédate conmigo, solo tú Baby, please, no te vayas por favor, solo quédate conmigo, solo tú Baby, please, no te vayas por favor, solo quédate conmigo, solo tú Baby, please, no te vayas por favor, porque sin ti no puedo vivir